La cancha, los jugadores, todos ellos son del Alba IBS Club Banocetutrera Unos han puesto la camiseta con el color azul y otros blanco Y está jugando este partidillo Que también les anima aquí con el público Es la primera vez que lo hacen en casa Porque nunca antes habían jugado aquí un partido tan oficioso como este Solo los entrenamientos Y con estas imágenes les dejamos Después volveremos cuando esté a punto Volveremos con la narración Porque ahora se quedan con estas imágenes que le están ofreciendo nuestro compañero La cancha, los jugadores, todos ellos son del Alba IBS Club Banocetutrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!